La tenemos en línea telefónica a la directora de turismo de la Municipalidad de Villa Santa Rosa, a María Verónica Ceruti. Muy buenos días, ¿nos estás copiando? Muy buenos días, ¿cómo están? Excelente, excelente, linda jornada de sábado, linda temperatura. Y bueno, para hablar un poco sobre toda la actividad y el movimiento que tiene Villa Santa Rosa con respecto al turismo. Sí, la verdad que estamos con mucho movimiento, siempre con fechas que vamos recargando y bueno, rememorando la vida del Santo Cura Brochero y la vida que tiene Villa Santa Rosa en todo lo que es la oferta turística. Excelente, ¿estuvieron en la Feria Internacional 2024 en Buenos Aires? Sí, estuvimos el pasado fin de semana, bastante intenso, participando en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo. Esta es la segunda ya presentación de Villa Santa Rosa, ya tuvieron una primera experiencia el año pasado y este año ya fuimos un poquito más fuertes, un poquito más fortalecidos. Sí, qué bueno, qué bueno, felicitaciones y además con todo el movimiento que está teniendo y en infraestructura, digamos, preparándose Villa Santa Rosa con el asunto del turismo, ¿no? Es algo muy importante porque pocas localidades están trabajando el turismo y bueno, que tengan la posibilidad Villa Santa Rosa, la localidad y también mueve lo que es el ámbito económico. Sí, yo creo que, bueno, nosotros haber participado en este gran importante evento con participación, imagínate, Villa Santa Rosa. Nosotros que por ahí vemos las localidades pequeñas en la región nos sentimos fuertes, pero bueno, estábamos ahí de manera trabajando codo a codo y a la par, digamos, con todo lo que era turismo religioso de la nación. A todo esto con las distintas provincias con unas presentaciones que era realmente algo majestuoso, unas pantallas impresionantes, presentaciones en las cocinas, degustaciones de las distintas provincias y también escenarios. Yo quiero más o menos que se puedan imaginar que cada uno de los stands, por ejemplo, el de la provincia de Córdoba, contaba con una cocina donde iban pasando distintas representantes, digamos, de distintas localidades ofreciendo sus productos. Además, en otro escenario que era más que todo una presentación de artistas o a lo mejor de distintos productos, como por ejemplo, la gente detrás de la sierra o de alguna zona serrana, que también ofrecían productos como que es el bienestar, la búsqueda de tranquilidad, de lo que te transmite esas localidades a través de experiencias como yoga o senderismo. O sea, todo lo que puedas imaginar que pueden ofrecer en ese escenario, además de lo que sea la cultura, la tradición, la música. Bueno, la verdad que impresionante, muy lindo y bueno, Santa Rosa fue parte de lo que era el turismo religioso en la nación y representado de manera conjunta el Camino de Brochero. Por eso te decía, fortalecidos, porque estamos trabajando muy bien las tres localidades. Lo que es el nacimiento del Camino, el inicio del Camino Cero del Camino de Brochero, en Carreta Quema de Villa Santa Rosa, con las tres postas. Nacimiento, infancia y regreso en la ciudad de Córdoba, su formación, y Villa Cura Brochero con toda su obra del Cura Brochero en todas las sierras. Así que bueno, la verdad que fueron días muy intensos. Qué bueno, qué lindo y felicitaciones reiteradamente porque la verdad eso da un crecimiento a Villa Santa Rosa y alrededor y también, como bien lo manifestabas en las presentaciones, cómo se manejan en el ámbito de turismo, eso también les abre las puertas a la imaginación y a innovar año tras año. Y bueno, sabemos que Santa Rosa tiene mucho para, digamos, ofrecer en parte turística, se ha ido fortaleciendo, como bien lo dije también, en tema de infraestructura y también en todo lo que conlleva para poder estar a la altura de estas circunstancias y lo ha demostrado y está y sigue creciendo. Y es por eso que te quería preguntar, Verónica, con respecto qué ofrece Santa Rosa en este ámbito de turismo. Bueno, nosotros ahí, como bien lo expresaba, estábamos en el stand de turismo religioso, amalgamado, digamos, todo lo que era el camino. Ofrecemos nosotros el producto como camino completo, con lo que es el recorrido, el pasaporte de brochero. Y además, nosotros llevamos toda nuestra folletería con todo lo que Santa Rosa puede ofrecer en las distintas épocas del año, ¿no? Como lo que tenemos en lo que es Estreza Gaucho, en lo que es cultura, en lo que es tradición, como por ejemplo Nativa, como Expo Santa Rosa, Aires de Santa Rosa, todo lo que es cultural, artístico, deportivo. Bueno, de hecho, esta semana tenemos la maratona acá en la región. Sí. Bueno, como parte, forma parte de lo que son los suquisuegos. Que también nosotros tenemos que ver que todo el desarrollo en el ámbito deportivo, eso nos permite que tengamos muchísimos visitantes. Y bueno, que ese visitante se transforme en turista, que pueda disfrutar de las distintas propuestas que tiene Villa Santa Rosa. ¿Y cómo notaste, cómo fue, digamos... Bueno, mira, te explico. Nosotros tuvimos, el día sábado y domingo, la participación de las jornadas eran abiertas al público en general. La gente se interesaba, nosotros por ahí como que nos vimos sorprendidas porque la gente nos ubicaba, decía Villa Santa Rosa, uno dice, sí, cerca de la laguna chiquita, dice, ¿estuve? Ah, sí, ¿estuviste dónde? En Expo Santa Rosa. O sea, gente que eligió el destino porque estuvo Paquito Ocaño, los distintos intérpretes que estuvieron, los distintos grupos, lo eligieron gente de Buenos Aires que se vino a Expo Santa Rosa. O sea, yo creo que estamos llegando a lugares que nos permiten esto de las redes y todos los medios más activos de comunicación, nos están llevando mucho más lejos. Y también el día lunes y martes, la feria ya era un poco más tranquila, más calma, pero no dejó de ser intensa porque estaba abierta a lo que eran las agencias de viajes. Entonces ya ahí teníamos otro público, que era hablar directamente con gente que se encarga de ofrecer estos viajes, de armar grupos contingentes. Y, bueno, con la grata sorpresa de que tuvimos tres grupos que ya tenían que hechos programar para venir a Villa Santa Rosa a hacer el inicio del camino de Brochero. Así que, bueno, tenemos agendados ya para este mes en octubre, gente de Buenos Aires, contingentes de Buenos Aires. En noviembre, unos contingentes de dos colectivos con estudiantes de San Cristóbal, Santa Fe. Y a mediados de noviembre, otro contingente de la ciudad de Córdoba con 120 estudiantes que vienen con un destino fijo directamente a Villa Santa Rosa. ¡Qué bueno! Te cuento esto así porque han venido en otra oportunidad estos contingentes, que son empresas de viajes educativos con escuelas, digamos, pero que era de paso. Iban con destino a Miramar y de paso pasaban por el Museo Casa Natal, que es el Museo Histórico Nacional. Pero bueno, ahora el destino, destino directamente, que es destino Villa Santa Rosa para hacer el recorrido, el parque temático y las postas que nos relatan momentos memorables de la vida del santo a través de imágenes de videomapping, el Museo Casa Natal y de los distintos recorridos de las postas del camino de Brochero. Claro. La verdad que fue todo un éxito, entonces, lo que me estás manifestando y que esos contingentes que ya están, digamos, para las fechas programadas, eso se va a triplicar porque la movida es así y la gente también busca nuevos destinos y además Santa Rosa se ha ido preparando, porque esto no ha sido de un día para el otro, ya viene trabajando año tras año con respecto a todo lo que es la movida del cura Brochero y, digamos, con las infraestructuras también y, bueno, con toda la información, preparar gente para la forma informativa, guías y demás. Entonces, faltaba este paso a, digamos, abrirse un poco más en el ámbito turismo de otras provincias y te encontrás que, bueno, en esa presentación, información de la Feria Internacional de Turismo que ya la tienen registrada la localidad y eso es algo muy positivo también. Sí, ya estuvimos disimulando más o menos cómo queremos ir el año que viene, porque ya eso también te va abriendo, ¿no? Te va abriendo camino, decís, bueno, el año que viene queremos estar ya con el corredor Anzanusa, así que, bueno, nuestra propuesta siempre, así como decimos, bueno, estamos para el lado de Río Primero, estamos para el noreste cordobés, hacia la laguna Mar Chiquita, entonces, bueno, nosotros poder ofrecerle a los turistas este gran destino que tenemos en Miramar de Anzanusa, este gran humedal y, bueno, es decir, bueno, Villa Santa Rosa está en camino y todas las localidades que alrededor se van a beneficiar con esto, ¿no? Porque tenemos que lograr que el turista se quede en Miramar, se quede en la puerta, en la para, en Río Primero, o sea, haga un recorrido, se quede y pueda, por supuesto, esto generó movimientos económicos en ellos. La gente de Santa Rosa, yo la verdad que estamos muy agradecidos porque lo están viendo, ¿no? Estamos creciendo juntos, están participando de todas las capacitaciones que brinda el municipio, porque esto hay que entender lo que es así, tenemos que trabajar juntos, tenemos que atender el turista y que se sienta realmente el visitante conforme, atendido y con ganas de volver. Como bien lo decís, lo manifestás, además, esto lleva a, digamos, a que vayan creciendo la, digamos, comercialmente, gastronómicos, hoteleros, que vayan, digamos, mejorando su servicio, porque si empieza a mover mucho el turismo, eso requiere, digamos, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y eso también potencia el nivel de servicio que va a ofrecer Villa Santa Rosa. Sí, 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 es así, tal cual. Necesitamos, nosotros entendemos que tenemos falencias en lo que es, o sea, oportunidades para quien quiere invertir en lo que sea más gastronomía, más hotelería, hospedajes, no hace falta que sea un hotel cinco estrellas. Siempre que tenemos capacitaciones y vemos en lo que sea hostel, en lo que sea, en lo que cada uno puede ofrecer, a lo mejor tenés una piecita más, al lado de tu casa ya está grande, bueno, poder acomodarlo, o sea, bueno, se está capacitando y tratando de construir nuevos proyectos con los vecinos y gente de localidades vecinas que quiera venir a invertir a Villa Santa Rosa. Qué bueno, qué bueno. Verónica, y te quería preguntar, ¿cómo, obviamente falta, pero cómo se van preparando también para el verano? Bueno, nosotros aquí en el verano ya se vuelve a retomar lo que sea costanera, tenemos el Polideportivo Municipal que ofrece todas las instalaciones con un gran predio, con canchas de deportes, tenemos bastante sombras, asadores, piletas para niños, piletas para grandes y bueno, ya seguramente en diciembre ya estaremos lanzando toda la temporada con lo que es escuela de verano y todas las actividades que se pueden realizar allá. Qué bueno, qué bueno. Y eso también lleva a que no solamente el turismo sea en una de esas a principios o a mediados de año, sino también poder instalarse en lo que es la temporada de verano porque también tiene muy linda parquización Villa Santa Rosa, los espacios públicos están muy lindos y naturales, también lo que es lo que manifestaba la parte de la costanera, así que es una localidad que tiene todos los condimentas. Sí, la gente, ya viene esta época de primavera, ya la gente, bueno, invierno también te diría, la siesta, se va con el mate y se van a la costanera y ya pasan una tarde diferente, también tiene plaza de juegos, tenemos varios, en los distintos barrios también tenemos para ofrecer espacios recreativos para la familia, así que yo creo que tiene distintas propuestas. Y los visitantes, por ahí, los locales no lo vemos porque lo vemos a diario, pero el visitante dice, mira todo lo que tenés. Entonces, bueno, hay distintas alternativas y la gente se va apropiando. Eso es lindo. El parque temático, ahí, si bien te doy una preinicia, tenemos hasta el 14 inclusive, entrada gratuita para todos y hasta fin de mes para lo que sean los lugareños, los de Santa Rosa, digamos, todo el mes de octubre va a ser el mes entrada gratuita para visitar las postas del camino de brochero, ¿no? Y a su vez te cuento también que cuando se empieza a cobrar la entrada es para el ingreso de las postas. La gente lo mismo, puede ingresar al predio, que es donde tenemos el parque, la gente va a tomar mate, para ese espacio se puede, a lo mejor yo voy a recorrer las postas y digo, no voy a pagar entrada de nuevo. Pero, no, para eso no es necesario abonar una entrada, no tiene costo. Así que, bueno, la gente se va apropiando de ese espacio, lo disfruta y, bueno, esperamos que todos colaboren con esto, contribuyan a darle vida y a cuidarlo. Claro, claro. Y también no irse a otros lados, sino también aprovechar lo que tienen las localidades vecinas y, en este caso, Villa Santa Rosa. Te quería preguntar con respecto cómo lo vienen trabajando en parte turístico acá, en localidades vecinas, al Parque Brocheriano. ¿Cómo sería? Bueno, las comunas están viniendo, están viniendo las comunas, visitantes particulares vienen y no tienen costo hasta el 14 de octubre. Eso es que vienen. Y después, bueno, los horarios, hemos unificado horarios en el museo y en el Parque Temático. De martes están funcionando, digamos, a ver todo el público, de martes a domingo y por la mañana es de 9 a 12 y por la tarde de 15 a 19 horas. El predio está abierto y pueden ingresar lo mismo, lo que las visitas a las postas tienen esos horarios. Y las visitas comienzan ahora en punto, como el recorrido se completa en tres postas, a las 3 de la tarde entres el ingreso a la primera posta y haces el recorrido de las 3. A las 4 de la tarde nuevamente, a las 5 y a las 6 de la tarde. A la mañana a las 9, a las 10 y a las 11. Entonces, si uno va a hacer el recorrido y dice, bueno, me voy un ratito antes, tomo unos mates y a tal hora hago el recorrido. O vas sobre la hora y ya sabes que entras a las postas. Claro. Te quería preguntar acerca de cómo es el movimiento ahí en el Parque Niño Brochereano y el fluido de gente y además, ¿qué tipo de comentarios te llegan? Bueno, yo la verdad que, bueno, además de los turistas o de los visitantes que vienen, o gente en particular, hemos tenido también actividades con las instituciones educativas que nos están apoyando muchísimo, como que han planteado los profes de áreas integradas, una bicicleteada en convivencia con alumnos de primer y quinto año, de nivel secundario, y la verdad que se fueron sorprendidos. Dicen, no podemos creer que Santa Rosa tenga esto. A nivel de tecnología, porque cada una de las salas cuenta con varios proyectores. Son distintas propuestas, distintos diseños, pero en una, por ejemplo, hay cinco proyectores, en otras hay tres. Entonces, todo ese producto tecnológico que se ha logrado con ese contenido, a los chicos los ha sorprendido. Y a la gente grande, los emociones. Realmente salen movilizados con la reflexión que nos deja todo este recorrido de la vida de Brobachero y cómo nos moviliza, ¿no? Claro. Sí, tuvimos la oportunidad también de estar ahí en la inauguración y ver lo que era la producción tecnológica fascinante, muy buena. Y la verdad que es lindo para, digamos, que los visitantes, no solamente locales, sino de localidades vecinas y demás, se lleguen porque es brillante, muy lindo, y además todas las instalaciones. Así que, la verdad, es digno de hacer un... y disfrutar de un lindo recorrido en el día. Sí, sí. Bueno, vos me preguntabas cómo había sido. Bueno, yo me fui con esto del colegio, pero tenemos... El fin de semana pasada fue muy movido. Nosotros estábamos con parte del equipo en la FIT. Y, bueno, quiero felicitar a todo el equipo porque quienes quedaron a cargo del museo, del parque, lo hicieron de manera excelente. Tuvieron muchísimas visitas. Y, bueno, ahora eso nos hizo redoblar la propuesta de decir, bueno, vamos por más, le vamos a dar al santa roceño que pueda ir y a los visitantes sin costo un tiempito más para... Sabemos que por ahí uno hasta que se organiza o por HB no puede asistir. Entonces, le damos un tiempito más para que la gente pueda hacer lo propio y difundirlo, ¿no? Estamos invirtiendo en promocionando el parque y, bueno, que la gente pueda contarlo en primera persona en lo que vivió. Fantástico, fantástico. Bueno, Verónica, te agradezco la atención. Un día sábado que podrías estar descansando, mucho movimiento, se mueve mucho el área de turismo y la verdad que Santa Rosa viene creciendo no mes a mes, sino día tras día, ¿no? Además, con todo el movimiento que genera el municipio, la actividad, también estar en contacto y darle, digamos, esa fuerza a los comercios locales, ¿no? A las instituciones locales. Eso es algo muy positivo. Bueno, nosotros tenemos, desde el municipio también, además de las capacitaciones, un proyecto, un programa que se llama Ruta Creativa, donde se capacitó a distintos, a todos los emprendedores que quisieran participar y realmente trabajar con el producto brochero y han logrado cosas maravillosas. Así que, bueno, ellos han elaborado sus productos, los tenemos a la venta, en distintos puntos de venta, como el museo, el parque, en distintos comercios del centro, de la localidad, y también forman parte de lo que es la página web de Turismo Villa Santa Rosa, así que tienen esa vidriga digital también. Bueno, quiero saludar también, al ser nos visitaron Sueños de Vida, de Villa Santa Rosa también, estos fueron parte de la visita, y en esta semana, junto a Pablo Medentil y todo el área de Cultura, la Secretaría de Cultura, estamos organizando porque ya los distintos talleres van a ir participando dentro de la semana que viene y la próxima, la venidera, de la visita al parque. Así que estamos solamente con la agenda acomodando para que todos puedan disfrutar y, bueno, conocer y sean multiplicadores. Genial, buenísimo, a full la agenda. Sí, sí, entonces mañana tenemos la maratona, así que también querés venir, participativa, competitiva, no sé cómo estará tu rendimiento. No, al 100%, no tenemos ningún problema. Hacemos también gimnasia, así que le hacemos... La verdad que estaba muy lindo. El otro día tuvimos una nota con Alejandra compartiendo un poco, digamos, todo cómo se venía preparando y demás, y la gente, había muchos inscriptos también para poder participar en el maratón, y también decir a la gente de Villa Santa Rosa que algunas calles van a estar, digamos, bloqueadas. De 9 a 11, claro, de 9 a 11, se ha hecho plaquita y difusión para que la gente circule con precaución, va a haber calles que van a estar cortadas para esto, para justamente cuidar la seguridad de los corredores. En el circuito se ha previsto también que se pueda hacer el recorrido, digamos, de las postas del camino de Brocher, así que, bueno, también es un circuito que tiene mucha historia. Sí, la verdad, eso también hablábamos y le decía que aquella persona que haga el circuito es imposible de aburrirse porque tiene diferentes panoramas, la naturaleza y demás, todo lo que ofrece, no es algo de caminar o correr, una recta o alguna curva, sino los lindos recorridos que tienen programado es un espectáculo. Así que, bueno, y quien venga, como acompañante, también va a tener el paseo de emprendedores que ya han trabajado la gente del desarrollo económico y de desarrollo urbano, que realmente son los que les toca acompañarnos en todas las actividades del municipio, vamos a tener el paseo de emprendedores en la plaza, así que, bueno, el que venga el acompañante va a tener también para disfrutar de eso, de los recorridos del camino de Brocher, o si quieren caminar y hacer el recorrido, se inicia en el parque temático, se les da el pasaporte y de ahí les podemos indicar cómo hacer el recorrido que tiene toda una visita guiada que pueden hacerlo en forma particular. Así que, que se lleguen, yo voy a estar en la municipalidad donde se les va a ofrecer el desayuno a quienes están inscritos, brindándoles la información para que puedan llegar al museo a ver las reliquias del santo cura Brochero en el santuario, en el templo, o el parque temático. Así que, los esperamos para darles toda la información y que puedan disfrutar de una mañana este domingo inolvidable. Yo creo que va a ser así, va a ser inolvidable el domingo para todos aquellos que participan locales y aquellos visitantes que me pasaron el dato que había varios visitantes. Así que, Verónica, te agradezco que tengas una linda jornada de sábado, buen fin de semana y bueno, seguramente parte del equipo va a estar cubriendo lo que es el maratón, mañana lindo maratón y las inscripciones siguen abiertas. Yo creo que sí, 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 sí. Siguen abiertas, así que que se lleguen. Además, va a haber para todos los que quieran venir en forma participativa, caminata, con menor distancia, va a haber carreritas cortas, de velocidad para los más chicos, así que bueno, una jornada para disfrutar en familia. Buenísimo. Bueno, Verónica, agradecemos el contacto y muy linda charla hemos tenido, informativa y seguramente vamos a tener otras más para seguir ampliando todo el panorama turístico que ofrece Villa Santa Rosa. No, muchas gracias a ustedes, la agradecida soy yo por brindarme este espacio y poderles contar de alguna manera, espero haber podido contarles con transmitido con emoción lo que lo vivido y lo que tenemos pensado seguir gracias a toda la participación de ustedes y de toda la gente. Bueno, te felicito, Vero, y saludos al equipo y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Buen fin, para todos. Buen fin. Así estuvimos hablando con la directora de turismo de Villa Santa Rosa, María Verónica Ceruti, hablando sobre lo que fue la presentación de Villa Santa Rosa en la Feria Internacional 2024 de turismo en Buenos Aires. ¡Gracias!